Víctoria, tu reinarás, como tú, tú nos faltarás. En Víctoria, tu reinarás, como tú, tú nos faltarás. Estamos ante la cruz salvadora de Cristo. Pongamos en manos del Señor todas nuestras penas y necesidades. Oremos por la Iglesia de Dios, para que al día a todos los hombres el orgánico y la salvación que nos viene de la cruz de Jesús. Roguemos al Señor. Oremos también por nuestras familias y por todos nuestros allegados. Para que nos esforcemos en vivir en la alegría y en la paz familiar, roguemos al Señor. Oremos también por nuestra parruquia de Santa María Magdalena y por nuestra confradía del Santísimo Cristo de Fuerosuelo y de María Magdalena. Para que recibiendo el amor y la misericordia de Dios, seamos todos portadores de su voluntad, roguemos al Señor. Oremos también, hermanos, y pongamos en las manos de Dios nuestras necesidades particulares, para que al Señor venga a la auxilio de todos los que sufren, roguemos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a los hijos del Rey, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Gracias.